Hola amigos, aquí estamos desde la lindísima playa South City, con buenas noches amigasito. Estamos disfrutando la bella mañana, que son las 10 con 15 minutos. Estamos aquí para divertirnos y distraernos. ¿Y las frescas? Y estamos escuchándonos una buena Budweiser. ¿Qué es la luz? Porque va a empezar el sol a calentar, entonces hay que refrescar el cuerpo. Ahí vemos la playa. Javierito. Saludos, saludos a toda la gente que nos mire. Saludos a mi carnal Javier, que nos está viendo ahí. ¿Este video para dónde va, güey? Este video va para... Para YouTube. Para YouTube, para toda la gente que nos mire allá. Para YouTube. Por YouTube, por medio de YouTube. Ahí va a salir el Benjas. Aquí estamos, güey. Próximamente, por YouTube, ¿cómo se va a llamar, güey? Para que lo busquen, para que tus fanáticos lo vayan a buscar, güey. Se va a llamar. Agarren papel y pluma. Se va a llamar. Una buena fresca en la playa. Fresca en la playa. Fresca en la playa. Saludos. ¿Y Javierito? A ver Javierito, unas palabras. Saludos para el coronel. ¿Y Javierito? Porque está un poco rubadito, pero ya está grabando el calor. No hay que irnos. Fórmate con una fresca, güey. No, no. Una caliente. Una caliente. Porque eres un capuchino bien caliente. Javierito. Una bien caliente. Una fresca. Saludos. Saludos para el coronel desde Cachemaco. Ay, qué bien. Está trabajando el coronel. Ya. Chau. Chau. Quiero hacer una fresca en la playa. Saludos a toda la gente que nos mire. Estamos aquí refrescándonos con el flaco. Aquí en este día de aquí en la mira del mar. Aquí en la playa. Aquí en la playa. Aquí en la playa. Aquí en YouTube. Ahí. Apunten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.